Esta canción va para la mujer que me dio la vida Feliz cumpleaños mamá, te amo Esta sonrisa la encuentro contigo Tienen los ojos hermosos, una voz de ángel en un bello rostro ¿Cómo sufrirías si tú me faltaras? Porque sin tu amor mamá no quiero nada Eres una diosa que llevo del cielo Y que me cuidas siempre desde que me acuerdo No existe nada para agradecerte De que tengo vida y que corrí con suerte Eres una diosa y tiene un merecido Un lugar hermoso allá en el paraíso No existe nadie que me robe el aire Porque solo basta con que tú me ames Tú mi diosa Mejor amiga y mamá Tienen los ojos hermosos, una voz de ángel en un bello rostro ¿Cómo sufrirías si tú me faltaras? Porque sin tu amor mamá no quiero nada Eres una diosa que llevo del cielo Y que me cuidas siempre desde que me acuerdo No existe nada para agradecerte De que tengo vida y que corrí con suerte Eres una diosa y tiene un merecido Un lugar hermoso allá en el paraíso No existe nadie que me robe el aire Porque solo basta con que tú me ames Tú mi diosa Mejor amiga y mamá Tú mi diosa Mejor amiga y mamá No existe nadie que me juice No existe nadie que me 재미e No existe nadie que me llene